Juan David va a arrancar, Juan David arranca, Juan David pegó en el palo, bendito, para poner al fondo, gol Juan David Martínez, Juan David Martínez se pone, Juan le va a pegar, entrega para Steve Warsan Juan, Juan, tocando, Juan, va dejando ahora para Man ¡Golazo! ¡Gol! Juan, toma impulso, ataca, retaja, remata, al marco, gol ¡Gol! ¡Gol!